Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito mamá Azul, azul está regresando y viene para enseñarte a bailarlo La mujer es por delante y los hombres por atrás Agarra tu pareja por la cintura, muévete mamita con sabrosura Que ahora vamos a empezar apretadito, apretadito A mí me gusta bailar apretadito mamá Apretadito, apretadito, a mí me gusta bailar apretadito papá Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito mamá Apretadito, apretadito, toda la gente bailando apretadito papá Para empezar, si quieres gozar, saca tu pareja y te pones a bailar Ella por delante y tú por detrás y por la cintura la tenés que agarrar Muévete pa' delante, muévete pa' atrás, un poco pa' la derecha y pa' la izquierda Muévete pa' delante, muévete pa' atrás, un poco pa' la derecha y pa' la izquierda Beneao, beneao, es sabrosito, bailar apretadito, pero Beneao, beneao, es sabrosito, bailar apretadito Ahora mueve tu cadera como tú quieras, mueve tu cadera que yo quiero gozar Así, 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 mamita me gusta a mí Así, 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 papito me gusta a mí Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Quiero contagiarte con esto que traigo hoy Es de buena onda, así que tú sabrás quién soy Yo soy así, fiestero, vacilador, algo alocado pero bien sabrosón Me gustan las mujeres, ignoro lo que puedes Pero esta noche, mami, quiero barco, no te mueves Así que, mamá, sí, esto es